Hola a todos, hoy voy a hacer un vlog completamente en español No se como siento esto, me siento bien nerviosa Empezando el video Es super temprano, tengo mi cafecito Tengo un paquete que voy a abrir Uuu, que cute, esta este suetercito Está super bonito, tiene como, está como trenzado al lado Estoy hablando super callada porque me venía en español Pero este sueter es de Shein Esto va a ser mi desayuno para el día de hoy Aquí está mi pedazo de pan con cacahuates Con un plátano encima Tenías de calabaza, que son super ricas Con seeds de flak, eso si no se como decirlo en español Pero, ni se que es verdad en ingles Pero estas son las de calabaza Así, mírele, solo un poquito de miel Dígame en los comentarios, vamos a decir este Esta es la pregunta, si hablo en español Como le dicen al guineo, al banano, al plátano Como le dicen, porque yo, los plátanos para mi son diferentes Que el guineo O la banana, no se Esta cajita aquí, llena de cosas que quiero donar Y acabo de donar un montón de cosas En octubre, antes que viera una prima mía Saqué un montón de cosas Porque solo queda como lo bonito que podemos usar Quiero que esa prima regrese porque da que tengo un montón de ropa bien chiva Ahora, o sea, me ha gustado un montón la ropa Siento que me gusta más Lo fashion Y la ropa más que el maquillaje un montón No tengo nada de maquillaje ahorita Pero mi cara está súper clara No tengo ningún grano Espina, espinilla No sé cómo se dice Ajá, no sé Me siento súper bien De que me vaya y les voy a contar una Historia Porque es tipo de historia Una vez Un chico que me gustaba Le dijo a sus amigos Que Yo era bonita y todo Pero no era suficientemente latina para él Que el chero solo le gustaban las latinas Literal le dijo a sus amigos como Ah, sí, es súper bonita y todo Y no sé qué Pero no es suficiente latina para mí Y quieren saber la peor parte O sea, el güey era gringo No sé Esto es un vuelo más gracioso que he pasado O sea, les quise contar esa historia Yo le tengo que bañar Me estoy peinando el pelo No, eso no, niños, no Hoy voy a hacer mi maquillaje Primer El premiador Ay, no Ay, no Dios mío, que esto era buena idea Voy a usar la base De Revlon Del Photo Ready Nuevo Canedit La nueva base de ellos Me la mandaron Vamos a Mañana Ahí vamos Mitad de la cara Voy a hacer con una esponja Y la otra mitad La voy a hacer con brush Porque nunca la he usado Eso no sé Cómo me va a gustar Pero solo venimos Difuminamos Digo, creo que es la palabra Siento que el color fue súper perfecto para mi piel Voy a usar esta brocha para este lado Personalmente yo no veo diferencia entre este lado y este Corrector El nuevo son Nunca lo he usado Este es en el color Banana Esto es más amarillo Uh, vaya Otra cosa que no me imaginaba Que fuera así Y sí Ese color es súper amarillo Uy Vamos a usar el polvo de ellos también Que es un polvo lúcido Solo me lo pongo así Abajo de los ojos Me gusta No hacer bake Pero no me gusta cocinar Abajo de los ojos Ay no Que pienso Esa palabra Pero cocinar abajo de los Hornear Hornear Ese fuera Hornear abajo de los ojos Pero Me gusta primero poner el polvo súper puesto Y después Si le pongo un poquito así Lo dejo un rato Pero personalmente Me gusta poner polvo abajo primero Y después hacer esto de último Porque siento que Si no tener polvo ya se te hace como En las líneas que están abajo de los ojos Voy a usar mi Bronzer Voy a usar el bronzer de Formula Fisición Este es súper rico Huele a coco Siento como que estoy en una playa De verdad que es el mejor Bronzer Que he usado en mi vida Me encanta porque no es tan oscuro Si ves Solo me voy a quitar todo el polvo Que teníamos horneando Voy a usar este Brillador de Colourpop Es súper bonito Y es súper natural O sea no es mi favorito color Personalmente Porque a mí me gusta un brillo Como si me mirara como una estrella En el galaxia Para mis cejas Personalmente Me gusta usar La paleta de Kylie Está súper sucia Siempre me mancho Y siempre me pregunto por qué Porque es un desmadre Esta paleta Pero Puedo usar estos últimos dos colores Mixados juntos Y me gusta así literal Mixar los dos juntos Ahora voy a usar esta paleta De Colourpop también Que es la calle De sueños Ahora les voy a traer mi Rimmel Esos son mis ojos Con el rimmel Voy a usar mi labial favorito Que es en el color Ariel De la sirenita Y ahí tenemos El maquillaje Por hoy ¿Ese es un pedazo De tu árbol? Sí, se cayó Pues sí No, español Español Hola Hola Se dice hola Y estoy viendo a mi hermana Quitando su árbol Hasta el día de hoy O sea, qué pena Es el ¿Qué día es hoy? Hoy es el 19 de enero Y hasta ahorita Está Enseñale a la gente Tu ¿Cómo se dice? ¿Sala? Mi sala está súper limpia Sin árbol, sin nada Anyways Hola Niner ¿Cómo está mi niño lindo? Hola mi guapo Moras Son moras O moras Ahí dice Estas son mis favoritas Frambuesas ¿Puedo llevar una cajita De frambuesas? Voy por tomate Se voy y chile Vaya te hay O voy a dar mis ensaladas Estas son las ensaladas Que me gustan No van a tener mis Están mis favoritas Y no está en descuento Pero está bien Ahí está La de aguacate Hoy no está en descuento Por la norma de medicina Del señor Tenemos idea Del jugo que me gusta Estos son los que me encan Estos son mis favoritos Jugos Me hacen sentirme mejor Me lleno un montón Con mi Dejición No sé si esa fuera la palabra Pero son súper ricos Son súper ricos Me encantan estos Creo que son de Israel Pero son súper ricos Cilantro Salchichas italianas Jalapeños Tomates Pudas Pambas Me voy a comer un ahorita Frambuesas Me trabaron con esta Porque yo les digo Blueberries Con un acento Pero todavía Paren en inglés Judos de esos de vegetales Que son súper ricos Y de naranja Y de térmica Tres ensaladas Cuatro de los Gatorades Que son sin azúcar Gracias Próximo No sé si ustedes vieron Mi otro vlog Que nos dieron Vajillas Incorrectas Con mi hermano So Vine con mi papá Como les dije La última vez A mi papá Le dieron en el azul La última vez Que se diría que es Enojado En otra palabra O rude Sonri 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 ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? 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 Me llaman un marido pasivo Problemático De verdad Curame Cúrame ¿Cómo? ¿Cómo? Yo voy a tener azul ¿Cómo? Espero que te den un poco ¿Cuál es el mejor color? ¿Pink? Me voy a contarles Ahorita le voy a decir Oh my god Empecé a hablar en inglés Mira, está hablando Con la chera El policía Para ahorita Que vamos a leer Google Que significa nuestra pajilla Porque está hablando En inglés Porque estaba peleando Con el güey ahí Nos trató súper bien Podía hacer Un vaso mediano Todavía Cuando primera vez Que piden mediano Siempre lo piden En small En chiquito Amarillo Significa So, so Average Mío Es amarillo Siempre me dan Average Que no es tan mal No significa Que no son las cosas Más guapas del mundo Pero si uno Es guapas Pero el verde Pero el verde Significa Eel Feo El verde Significa feo Ahora vamos a ir a la casa Mi papá va a cocinar unos tacos No, no, no voy a dar tacos No, no voy a dar tacos ahora ¿Y hoy camasen? Vamos a comer Coladas de ceviche Yo voy a comerme Una de mis ensaladas Que compré Y estoy comiendo Mi ensalada Acabo de decirles Buenas noches La verdad que no hice nada Para poder grabar Solo subí en mi casa Cené Y Vi un montón de películas No voy a mentir Hola a todos Les vengo a decir Que tengan por seguro Que Mi hermana Ni mi sobrina Llegaron a misa hoy So ya nos vamos a comer A ningún lugar Después de misa Pero Si fui a A Dunkin Donuts Ya pasaron las 24 horas Yo creo que ya terminamos Este vlog No sé Que más decirles Pero me gustó Y si deberían de hacer esto más O si debería de hacer como No sé Un video en público Hablando en español Déjenme saber en los comentarios Y les hablo en mi próximo video Gracias por verlo Adiós